Enhebrando tardes de invierno Enhebrando tardes de invierno Enhebrando tardes de engollar de cuentas De semanas esteles y baldías Conforme pasan los días Y el frío en tus huesos sientas Tardes de mesa, camilla y manta Dos tacitas de porcelana fina Plenas de chocolate caliente y humeante Rebanada de pan recién horneado Crujiente Pastas, galletas y si hace falta Unos churritos bien dorados De azúcar blanca salpicados Tardes pues de mesa, camilla De reclusión voluntaria en esas horas Infinitas de invierno Regadas con una copa cristalina de agua ardiente Tardes de familia, de juego, de baraja española De un yo voy, de un yo paso De naipes, de oros y copas De espadas y vidas Tardes de invierno y de raída manta Deshilachada por el tiempo Con solo una taza de porcelana fina Y de asa desportillada Tardes de chocolate espeso Frío, seco Y la parca allí en frente Sonriente Meciéndose arellanada En la vestuza pisedora Adelante y atrás Adelante y atrás Mientras entrecruza las manos Y hace crujir sus huesos Como nueces astilladas A la espera paciente Adelante y atrás Adelante y atrás Adelante y atrás